Hola que tal estáis bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente estamos en Busan como podéis comprobar y hoy me ha tocado, bueno no pasa nada, bueno no pasa nada que me da igual que a ver de hecho me apetece mucho mercy abejita ahí está ya de paso la pongo y bueno me había puesto lo digo porque me había puesto dos había puesto tanque no tanque no DPS o apoyo estaban los dos igual así que le he dado y en el que sea antes pues entro así bueno buenos días buenas tardes buenas noches en el periodo en el que me estés viendo eso sí y nada vamos vamos a ello gente vamos a ello vamos a convertirnos en una buena mercy o para huepa y yo me estampado no habéis visto nada es que no puedo eh uy 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 vale que te me has ido es que no puedo no puedo no puedo es que no puedo no puedo vale vale no nos dejes es que no puedo 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 vale tira para adelante ahí está vale tira vale vale tío hay por dios que que suplicio donde estás para ven aquí para 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 no te vayas ahí sí 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 que le da eh eh les están tomando el punto vale dale 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 tío tío que me viene por detrás me viene por detrás socorrito lo ha quedado tío loそうですね ya no podía más gente ya no podía más Vale Espérate un momento que tenemos Vale Voy, voy, voy Ahí está Eh, eh, ¿Habéis visto eso? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Epa, epa Espérate que me mato yo No puedo, eh No puedo tanto A ver Bueno, hemos resucitado a dos Como podéis comprobar Y ser Mercy es una responsabilidad Muy grande, eh Hay veces que me cuesta ser Mercy Sí, porque Venga, va Mira Vamos con la Pharah, va Es que no puedo, eh Es que me la matan a todos Es que no puedo Espérate que esta me la matan Vale Vale Te juro Te juro Juramos a todos Venga, va Dale, dale No puedo Si te vas No puedo tanto, eh Vale 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 No puedo, eh No puedo Vale Curo, curo, curo Me curo aquí Aquí un poquito Aquí con la otra No, no me han dado Mierda Tío, se me ha tirado para atrás Y justamente la había dado yo Al Al Dash Para tirarme para adelante Me cago en todo Que mal timing Yo soy mal timing Gente Venga Vamos a darle Vamos a darle cañas Uy Si no Si no Si no le estoy yo dando Vale Vamos Avanzamos Vale Que me matan A esta Tío Que te tengo que curar Que es que si no te matan Vale Tirada ahí Vale Aquí está Aquí Ok Vale Ahí está Mira esto Se la lleva por delante Bueno Hemos hecho Hemos hecho bastante bien Solamente hemos Uy Dios Solamente hemos podido Resucitar a dos No pasa nada No pasa nada Pero Eso significa Que hemos hecho bastante ¿Cuánto hemos hecho? Vamos Hemos hecho 7 de asistencias Ok Venga vamos gente Vale No tenemos a Farah Ahora ¿No? Bueno Podemos darle A A la Ase Amase Tira Tira Apaga Vale Vamos Tirale caña Espérate que me la matan A esta No Tío ¿Dónde está la torreta? Vale No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Tanto No puedo Tanto No puedo Tanto Me mata Me viene a por mí Tío A ver Vamos a hacer una cosita Vamos a hacerlo así Porque quiero Tirar Así puedo Tirar El Cosa Este Y me voy Con esta Porque me la está Me la va a matar Vale Me voy No puedo No puedo Vale Tirale Tirale Ahí Tirale Ahí No puedo No puedo Vale La rompo Vale Venga Ya está rota Está rota Vamos a Recuperarnos Vale Ok Ya lo sé que necesitas una opción Pero es que no puedo hacer más No puedo hacer más De lo que hago Solamente soy una Vale Vale Eh, eh Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale 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 Ahí está Ahí está Tío Nos hemos quedado 84 Vale Vale Me lo voy a colocar aquí Vale Ahí Ostras Inmersivo Eh No te vayas No te vayas Que no puedo Tanto Que ahora lo tengo que poner El pilón ahí Y la tengo que dejar Por irse Allá Adelante Si no tenías Tu ulti Ah Si que tenías Su ulti Porque no lo ha tirado Su ulti Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ello Gente Vamos en Uy 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 Disputa Disputa Mierda Para que se me ha puesto ahí Ahí Tío pero se me Epa No te vayas No te vayas Tío no puedo No puedo Que Que La tosa Que está Dios Mierda Vale Vale No me vayas Por ahí Que no puedo Es que no puedo No puedo Tanto Eh Uff Uff 12 y 19 Dios Por Oh Por favor Que estrés Espera Que no puedo Las dos cosas Ay 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 Vale Ok Se ha llevado Se ha llevado Gente Se ha llevado Se ha llevado Gente Ay Vale Bueno Veis La había Ay mira Ahora no Pero oye Oye Os lo prometo Eh Os lo prometo Uno Uno Y uno Menos de un minuto Los tres Bueno 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 Voy a probar A ver Si de daño De apoyo A ver En donde Entro Y al final He entrado En En el otro Pero bueno Está Está bien Está bien Vale Hemos hecho aquí Ok Progresión Vale Tararán Tararán Gente Venture Está a punto De salir Le puse una Pestaña de comunidades Para También para Utilizarla Cuando son Cuando son También Cosas de las Habilidades De los Héroes De hecho Haré un vídeo Cuando vayamos A jugarla Porque en estos momentos No está He hecho falta En un par de horas Pero necesito Irme al trabajo Y yo habré Hecho este Vídeo Antes Así que El próximo Si que será Conventura Lo más seguro Así que bueno Gente Me despido De todos vosotros De verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Vamos rumbo a los mil Gracias por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Suscríbete Si no lo estás Y ahora si que si Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao